¿Qué pedo chicos? Y bueno chicos, estamos aquí con otro nuevo video de Clash Royale Así como lo están observando, mi celular arreglado a full Como pueden ver, Arena 8 en Clash Royale Hoy les traigo un increíble mazo que me ha ayudado a subir Arena 8 y todavía ganar unos cuantos en el desafío Desafío, 4 ganadas, 0 derrotas Este mazo, se puede decir que no es tan invencible, pero la verdad te va a ayudar demasiado Por favor, si te ayuda a subir Arena 8, házmelo saber en los comentarios que te ayudó a subir Arena 8 Y pega un buen like, por favor Como pueden ver chicos, tenemos el cofre de coronas 8 de 10 Solo que no he querido jugar porque quiero subirles esta arena Y luego ya después a lo mejor le pueda jugar y si bajo pues vuelvo a subir, ¿no? Bueno chicos, este es el mazo Como pueden ver, la cámara más un poco más hacia abajo para que se vea bien el mazo y todo esto Les voy a enseñar unas cuantas batallas que nos hemos jugado Y para que vean que este mazo es totalmente tipo invencible, ¿no? Tenemos para mejorar los esbirros ya al 9 por fin Pero por 4000 de oro, ¿vale? Como pueden ver, en nuestro mazo estos son mis 3 mazos Este, este y este, pero la verdad este es el eficaz Ya vamos, el bombardero también tiene que ver su nivel Yo lo tengo al 9, si ustedes lo tienen al 10 o al 11, mucho mejor También tenemos acá las arqueritas por aquí Ajá, arqueras que la verdad lo recomiendo mucho Y igual este más lo pueden cambiar Por ejemplo, si no quieres arqueras puedes meter furia O puedes meter, no sé, mosquetera o valquiria También tenemos el mini peca Ese sí, no recomiendo cambiarlo Porque si te avientan un gigante lo puedes destrozar fácilmente Bueno, pues llevamos al mini peca a nivel 6 Si ustedes lo tienen más alto pues lo pueden utilizar También tenemos el montapuerco Que la verdad yo lo tengo muy bajo a nivel 5 Porque yo no lo metía antes No, no, no lo usaba Pero luego me armé este mazo y ya me gustó demasiado el montapuercos Pero tenemos el 37 cartas de 50 Como ya les dije, si lo tienen mejorado pues mejor Ahora sí voy a tratar de alejarme un poco más de la cámara Porque luego se molesta También tenemos el gigante al 6 Pues es algo alto Necesito 100 cartas Y nomás tengo una LOL También llevamos los espíritus de fuego Que igual si tú ya estás en el 8 Pues puedes utilizar, no sé El espíritu de hielo También tenemos los esbirros de 3 También puedes utilizar, ojo El megasbirro También la nueva carta que se agregó El megasbirro Que ya lo puedo mejorar Pero no lo puedo mejorar Porque no lo uso tanto Para mí son los mejores los esbirros Y luego llevamos un hechizo Que es la bola de fuego Igual ustedes la pueden cambiar por una descarga Flechas o rayo O todo lo que ustedes quieran Pero yo la verdad Recomendable bola de fuego La tengo nivel 5 por el momento Pero igual chicos Les va a servir demasiado Como pueden ver El mazo es de 3.5 Y necesito que me dejen en los comentarios Quien quiere promoción de canales Si están hartos de no subir suscriptores Tan rápidamente Porque ya somos 300 No 475 suscriptores La verdad Muchísimas gracias Así que si quieres subir más de subs Comenta Aquí está la arena 8 Aquí está la arena 8 Por el momento no me han dado nada Le he abierto los dos cofres gratis Y no me dieron nada El tema es de mi celular Pues ya está perfectamente arreglado Así que videos diarios Se vienen al canal de nuevo Bueno chicos Ahora sí Les voy a enseñar La primera batalla La primera batalla Fue en lo que viene siendo Uff Espérame que me estoy equivocando Fue acá En el ¿Cómo se llama? En el desafío 1-0 Como pueden ver El otro tipo tenía Mago de hielo El 1 Rugar al 3 Que es el esqueleto gigante Para los que sean nuevos en el canal Valkyria al 6 Lo tenía Bruja Lo tenía al 3 Espíritu de hielo Que la verdad que cuando me lo den Lo voy a usar Y a lo mejor voy a sacar Los espíritus de fuego También el mini peca Lo tenía al 6 El príncipe La verdad que lo tenía muy bajo Lo tenía al 2 La descarga Lo tenía al 8 Así que dicho esto Pues vamos a ver la batalla Para que vean más o menos Cómo va de equilibrado Este gran mazo Y pues ahora sí No tenemos que tener Tanto problema con el internet Solo que ahorita Está ahí en mi cuarto Y pues no No llega a tanta la señal Pero igual es jugable Igual puede cargar tan rápido Ya estamos Le bajo todo Porque luego se escucha muy feo No sé cómo que tapo la bocina O no sé qué pase ¿Ven? A ver empezamos Como pueden ver Ahí yo me estoy esperando El Elixir Este Es un combo desastroso Por si el tipo No tiene descarga Pero ya la tenía ahí Pero no entiendo Por qué no la utilizó Mejor aventó la bruja Y como pueden ver Los espíritus que acaban con eso Con eso Pero si no me hubiera puesto La Valkyria El Minipeco Hubiera dado El golpe a la torre Como pueden ver Las arqueras Te van a ayudar un montón Para esos ataques Bruja Y este Minipeca Acá desconcentramos Con Bombardero Y adiós con todo eso Con el Rompemuros Esbirros Esbirros Y además Y ese combo También es muy bueno Es muy bueno La verdad Ahí me alianza El Mago de Hielo Y el Bombardero Le alcanzó a dar Solo uno Porque como la torre De coronas Estaba disparando No alcanzó a lanzar Su otra bomba Si no Pues si lo hubiéramos dejado Bastante tocado De ese Mago de Hielo Ahí le puse El Minipeca Y otro combo Que es Minipeca Y Montapuerco Y si tienes rabia Pues mejor Como pueden ver Ahí me lanza La Bruja Ahí yo no supe Que hacer Pero bueno Tenía la bola de fuego Ya cargada Así que pues Vamos a aventársela Vamos a darle Y eso hace Que el Minipeca Diera el Guamazo Como pueden ver Su torre 1167 Él por el momento No me ha tocado Me lanza ahí A Rugirugi Y dirán ¿Cómo vas a parar eso? Simplemente Bombardeo en medio Y cuando me carguen Las arqueras Las pongo más para allá Hay que tratar De que ese Esclato Gigante No llegue Y pues ya no llegó Con esas arqueras Como les dije Las arqueras Es una carta Super eficaz Si la tienes Demasiado mejorada Yo la tengo al 9 Por el momento Como pueden ver La arquera va por el otro lado Ahí A masacrar Ya sé que anteriormente El estaje Un mazo, pero este es mejor Una pausa y vuelvo Y así pues, sin importar ¿Vale? Empezamos de nuevo Me aventa Valkiria, igual eso lo podemos Defender bastante bien con los esbirros Como pueden ver, me viene el Príncipe y este ¿Cómo se llama? Espíritu de hielo, allá Yo distraigo con esos Espíritus de fuego que la verdad te sirven Un montón para distraer, la verdad lo recomiendo A full, ahí como pueden ver Vienen los esbirros, el esbirro nomás dio Uno, pero igual Su torre quedó con mil noventas de vida Como pueden ver, me lanza la bruja, esto fue Lo más épico que se vio, se los juro Vean, le lanzo al gigante Me lanza la bruja, le lanzo la bola de fuego Antes de que él pusiera al mago de hielo O sea que manco, él puso el mago de hielo Muy mal, como pueden ver ese como también Es desastroso, gigante Y arqueras por detrás y pues bombardero Por un lado para que empiece a defender todo eso Adiós a toda esa amenaza Que me viene, ese Rugal que no me va a hacer nada con las arqueras Como pueden ver, las arqueras siguen viva Quedan dos magos de hielo Le iba a poner los esbirros Pero todavía viven Pero como pueden ver Acá viene el montapuerco Le lanzo espiritu de fuego Y es una pena que no haga llegado Arqueritas y adiós a todo eso Y como les dijo Siempre mini peca Arqueritas y bombardero Por el caso que te ponen bruja O gigante En verdad Muy eficaz Como pueden ver 7, 6, 5 900 a su torre No me digan que no se la voy a tronar Obviamente me lanza Valkiria Príncipe Lanzo el bolazo de fuego De la pura jeta Y adiós a su torre Como pueden ver Este mazo te sirve demasiado Para defender Vamos a ver otra siguiente Batallita Esta fue contra el mago de hielo Pero aún hay más A pesar de los batallas En el clan Todavía van a seguir Todavía van a seguir esas Solo que pues Casi no han batallado Mucha gente con eso Ya de los desafíos Y cosas así O sin importancia Este Esta pelea fue contra uno Que tiene Torre infernal Y ni así pudo O sea así Así en la cara te lo digo Ni así pudo Así que vamos a darle Vamos a darle aquí Ya está Nos esperamos a tener Siempre es recomendable Esperarse a tener 7 el exil O 8 Y empezar a atacar Porque Bueno También te recomiendo el 10 Pero te pueden atacar Como pueden ver Montapuerco Y Arqueritas También hace algo de daño En su torre Vean ahí Cuanto ha tocado Eso yo lo jugué El desafío Que ya les mostré Las 4 victorias Invicto por el momento Me lanza El recolector del exil Aquí viene La mosquetera Que no la Dejo llegar Ese combo También está muy bien En mini peca Y este bombardero Pero pues el bombardero Hay 2 Y 3 bombazos Ya ahorita Que ya lo subieron Ya baja como 300 Y algo su bomba Muy eficaz la verdad A ver Como pueden ver El tipo ya tiene cargada La torre infernal Obviamente yo no sabía Que la tenía Hasta que la puso Como pueden ver Me lanza a Valkiria Por el otro lado Decide mejor Atacar por el otro lado Y como que ya se resignó La otra O no se Como pueden ver Montapuerco Y Valkiria Acá Espiritillos Adiós a Valkiria Bueno Sigue viva Con las arqueritas Paramos todo eso Si que me tocó Si que me tocó Y ahí vienen las arqueras Montapuerco Por el otro lado Y el tiene pues La torre infernal Pero igual no pasa nada Porque el Montapuerco Casi la La anda destrozando Pero la penita Fue que no llegó a la torre Pero igual Ahí viene el bombardero Solo lo puse Para distraerla Para que no ande Disparando tantos Tantos Este balas Por eso lo hago También es recomendable Que antes de que dispare La mosqueta Voy a dejar que dispare La torre Y luego ponerle una tropa Para que se centre En la torre Y no tus tropas Como pueden ver Me lanza Espiritus de fuego Y Montapuerco Ahí si que me le hace Un montón De daño Vean 600 400 Toma con ese Mini P.E.K.K.A Como les dije Mini P.E.K.K.A Te va a servir A full Acá como pueden ver Me va a tirar La torre infierno Ahí yo Le doy un bien jugado Porque como pueden ver Adiós a eso Con las arqueras Acá me lanza Valkiria Pero trato de distraerla Pero no pude Pero igual Ese gigante Le hizo bastante daño A su torre Vean 200 Ahí como pueden ver El bombardero Aventando todas sus bombas Para matar a esa Valkiria Y pues ni modo Que no se la haga Tirado Le tiramos la primera Y como pueden ver Me lanza Montapuerco Que dijo No pues ya me la destrozó No pues no Ahora no dejé Que esos espíritus de fuego Llegaran Porque si no Iba a ser algo desastroso Ahí me tumbo la torre Me equivoqué Me tumbo la torre Como pueden ver Torre infernal Pero ahí yo la aviento Casi de todas mis tropas Para destruirla Como pueden ver El gigante queda Con bien poquita vida No se puede hacer nada Absolutamente nada Toma la mosquetera Que queda Casi muerta La verdad Guau Ahí le puse un guau Porque me tronó una torre El hijo de puta Un mazo demasiado caro El que trae Vale Como pueden ver Ese combo también está muy bien Esbirros Y montapuerco Y como pueden ver Voy a poner una pausa Lo más listo chicos Lo más listo Como pueden ver Le lanzé montapuerco Él dice No pues se lo voy a poner Con la infernal Luego luego Inmediatamente Cuando le pone la infernal Le pongo El gigante en medio Para que la torre infernal Se centre En la En el gigante Así que Haga durar más Y el montapuerco De unos cuantos guamazos Eso también es muy bueno Chicos Como pueden ver Mi gigante Que no va a hacer Nada de daño Más que a la torre infierno 2-1-0 Vamos empate Muerte súbita Como pueden ver Otra vez ese combo No dejo Que esos espirituos Llegaran Pero rayo Coño Me aventa el rayo Tiene la torre infierno Le avento el bombardero Para deshacerme Más pronto de ella Ya está El montapuerco Que llega a dar un golpe Y los espirituos Atacando con todo Y también esa arquera Peleando A la torre de coronas Vale Como pueden ver Su torre ya tiene 467 Ni modo que no se la vaya a tronar Acá Distraigo a la valquiria Ese montapuerco Que no va a hacer Absolutamente nada de daño Solo me va a dar Un golpecito Que igual no me va a bajar todo Allá ese tipo dice No pues El recolector del exil Pues rápido pongo el montapuerco Rápidamente El bombardero Empieza a disparar En la torre infierno Y adiós a su torre Ni modo que no se le hagas tirado Como pueden ver Esa técnica Es muy buena Te ponen Torre infernal Rápidamente Como ya aventaste el montapuerco Dicen Ah pues torre infernal No fácil Ponle el gigante Por el medio Y se acabó Vamos con la siguiente batalla Técnica del rival Es algo que nos enfada Vean allá arriba La torre bombardera A este le hicimos Tres Es coronas Así simplemente Dirán Ladrux Tu mazo Lo pueden deshacer Muy fácil Con el veneno Nunca Jamás Ahorita van a ver Vean esta batalla Espectacular Chicos Vamos a verle Vamos a verle Que estoy diciendo 7 8 Como les dije siempre Cuando tengan 8 de elixir Atacar Ese combo es desastroso Mini peca y espiritillos Vean Taca 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 Toma 666 Le queda a su torre Con solo mini peca Y espíritus de fuego Pensé que me iba a poner La torre bombardera No sé por qué Creo que este tipo Como que no había estado Porque se dejó Los 10 de elixir Y no me atacó Entonces yo pienso Que empezó mal Pero luego ya me quiso Atacar con todo Con el gigante Las arqueras Que son muy eficaces Para el gigante También Esbirrillos Él igual tiene Las flechas Para tirármelas Pero no sé por qué No me las tiró Pero bueno Ahí como pueden ver El gigante que no llega Yo le decido Atacarlo con todo Y creo que ahí sí Esa fue la partida Que no Este No Sí Creo que Vean Le hice dos coronas Claramente Se vio que el tipo Se dejó Pero como pueden ver Muchas técnicas También con la torre bombardera Como ya se los dije Siempre Por ejemplo La torre bombardera Te la pone Y tú tienes tropas Por este lado Antes de que Esa torre bombardera Le aviente Las bombas A tus tropas Que ya aventaste Que vayan hacia La torre de coronas Luego ponle El gigante en medio Para que la torre bombardera Le dé al gigante Y el gigante Tenga oportunidad De destrozar La torre bombardera Y todavía Las tropas Que queden De la torre de corona La pueden destrozar Y nada chicos Este simplemente Ha sido un pequeñísimo Mazo para subir Arena 8 Sí señor No sé si les vaya a servir Demasiado Aquí como pueden ver Tenemos el desafío Muy pronto Les traeré otro capítulo Más de que arrollar Jugando Yo ahora sí Batallas En directo No en directo Pero sí un video Así que pues nada Si subes Arena 8 O no puedes subir Déjamelo en los comentarios Porque la verdad Con este mazo Puedes subir Pero también No puedo subir Tu mazo Es un asco Y tengas el mini peca Al 2 O al 3 Entonces no Bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón este video Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Chao Hold up Yeah